Buenas tardes, nueva sesión del juicio por el crimen de Asunta. Hoy ha sido el turno para responder del padre de la niña Alfonso Basterra y su actitud ha distado mucho del llanto y la desesperación que ayer mostraba en la sala la madre, Rosario Porto. Entenderán que yo no estaba en 27 de septiembre en unas condiciones, yo no le voy a decir exigentes, sino ni tan siquiera mínimas para hacer una declaración coherente. Pues si dije eso, ¿cómo le voy a decir? Que no fue así. Pero recuerde previamente lo que le acabo de contar. Si es capaz de practicar, repito, un mínimo de empatía. Podemos decir Asunta, déjenos del cadáver, ¿de acuerdo? Se lo agradezco, es un rasgo de humanidad que le pido, nada más que eso. Ha sido una sesión mucho más breve en la que hemos visto todas las caras, pero sobre todo la desafiante de un Alfonso Basterra indignado. Es viernes 2 de octubre, aquí comienza Más que contar. Solo en una ocasión en esta jornada en los juzgados de Fontiñas hemos podido ver a Alfonso Basterra afectado. Fue en el momento en el que observó una foto en concreto de su hija. Su actitud general ha sido desafiante, sobre todo ante el fiscal. Basterra se mostraba altivo y en ocasiones hasta agresivo. No tuvo problemas Alfonso Basterra en manifestar su enfado ante el fiscal, pero no pudo evitar incurrir en ciertas contradicciones. Por ejemplo, le dio o no a pueblos blancos Asunta. En su día dijo que sí, hoy fue tajante al afirmar que no. También contundente al asegurar que jamás le había dado Orfidal a la niña. Sigue de actualidad también en este viernes la reclamación de los padres de Noia que piden una muerte digna para su hija Andrea. Hoy lo han hecho a través de la justicia presentando una solicitud formal en el juzgado para que se le retire el tratamiento a la pequeña. Lo han hecho ante el mismo juez que esta mañana visitaba el hospital acompañando a los médicos del Instituto de Medicina Legal. Se trataba de comprobar el estado de salud de la niña y determinar si el tratamiento estaba siendo desproporcionado o doloroso para ella. La resolución puede ser cuestión de días. A mí me resulta indignante que tengamos que llegar a esta situación. De acuerdo con la familia, entendemos que lo mejor en este momento es dejar la cuestión controvertida en manos de quien tiene que resolverla en última instancia que es el juez de primera instancia. Estos son solo dos de los temas que vamos a desgranar esta tarde en Más que contar pero el día, como siempre, nos deja más noticias. Lucía, buenas noches. Muy buenas noches, Gladys. Por ejemplo, números. Los del paro, recién terminado septiembre, hoy se han publicado las cifras del desempleo. Al contrario que en verano, donde las cifras sonríen al gobierno, el fin de la estación estival no trae buenas noticias. Se acaba la temporada alta ligada al turismo y a las campañas agrícolas y el desempleo sube tanto en el conjunto de España como en Galicia. 215.737 personas están actualmente en el paro en Galicia. De ellas, más de 2.000 se quedaron sin empleo durante el pasado mes de septiembre, lo que supone un 1% más de la media estatal. En España aún se registran más de 4 millones de desempleados. Sigues mirando ofertas de trabajo, sigues haciendo vida normal. Mientras cobras prestación, todo va bien. La cuestión es cuándo no tienes. Mal no, porque tengo mi compañera que trabaja y vamos defendiéndonos con la ayuda familiar. Me gustaría que vivieran ellos con 400 euros y con un hijo que mantener. Un ticket de parking más abultado de lo que uno desearía es lo que se encontró una usuaria del Álvaro Conqueiro cuando tuvo que acudir a urgencias con su hija. Casi 30 euros por unas 8 horas. Coste que llegó al Parlamento, donde se debatió el precio del aparcamiento del nuevo hospital de Vigo. Hoy comparamos las tarifas que cobra esta concesionaria con las del otro estacionamiento, el subterráneo, que está bastante más lejos del servicio de urgencias. Pues no lo entiendo, la verdad, porque se supone que el parking de abajo está cubierto, está más protegido y este que lo tienes aquí arriba resulta que es más caro. Llevamos gastado 100 y pico euros, por lo menos, que lo dudo. Desde el domingo, porque claro, nos pasamos aquí todo el día. Se acabó la doble pesadilla de la doble comisión en cajeros. Desde hoy, el gobierno prohíbe esta práctica. Los bancos no podrán cobrar directamente a los usuarios de otras entidades que quieran sacar dinero en las suyas. Vamos, que no sean clientes suyos. Esos bancos tendrán que pasar la factura a la entidad de la persona que saca el dinero y ésta luego decidirá si repercute o no esa comisión. Según el ministro de Economía, esta medida permitirá aumentar la competencia entre bancos y reducir el importe de las comisiones. Es el punto de partida para caminar hacia el 20 de diciembre. Esta tarde, ANOVA, Podemos, Galicia y Esquerda Unida han presentado su acuerdo base con la vocación, aseguran, de que se unan mareas y movimientos ciudadanos y a que ven conformando una candidatura gallega propia. A la presentación, además de los líderes de los tres partidos, han acudido los alcaldes de Santiago y Ferrol, así como dos concejalas de Acoruña. El portavoz de ANOVA, José Manuel Beiras, ha insistido en que no es el final, sino el principio y ha pedido leer el documento antes de opinar sobre él. Alusiones al Benegá que han sobrevolado esta presentación. Las expresiones más repetidas, generosidad, deseo de confluencia e intención de llegar a acuerdos. No son, desde luego, los que menos ensucian, sobre todo cuando hacen botellón. Eso ha debido pensar la alcaldesa de Madrid a la hora de plantear su última propuesta, que los jóvenes universitarios colaboren en la limpieza de las calles de la ciudad, para que, de paso, se sensibilicen con lo que supone este trabajo. La oposición ya ha criticado la idea que califica de nueva ocurrencia de Carmena. Otra que tampoco fue bien acogida fue la de que madres y padres se encargasen de la limpieza de los colegios. ¿Mató usted a su hija? Por supuesto que no. ¿Tenía algún interés en la muerte de su hija? Por supuesto que no. Como me ha tenido interés en matar a mi hija, sería lo que más quería en el mundo. Ese era el momento en el que Alfonso Basterra confirmaba y contestaba de forma firme a las preguntas de su abogada, de Belén Ospido. Le vemos sereno y sentido, nada que ver con su actitud ante las preguntas de la Fiscalía horas antes. El padre de Asunta aseguró también que él no fue quien le suministró el famoso orfidal a su hija y ha negado haber dado unos polvos blancos, como así se han dado a llamar, a la niña. Tal y como declaró el pasado 27 de septiembre, hablamos del año 2013, por supuesto. Fue una sesión mucho más corta que la de ayer, frente a las 7 horas de declaración de la madre de Rosario Porto. Alfonso Basterra respondía a las preguntas de las partes y duró menos de 5 y la sesión terminó en torno a las 2 y media de la tarde. A destacar la actitud del acusado, muy llamativa. Desafiante, a ratos agresivo e incluso cuestionando la profesionalidad del juez de instrucción y de los agentes que en su día practicaron registros en su domicilio. Así se mostró hoy Alfonso Basterra. Sereno, aunque evidentemente molesto, ante algunas preguntas del fiscal. Su actitud no tuvo nada que ver con la que ayer mantuvo su ex mujer. Recordemos que Rosario Porto declaró casi con un hilo de voz y en algunos momentos poniéndose muy nerviosa y echándose a llorar. Como decíamos, nada que ver con exactitud. Alfonso Basterra estuvo hoy sereno, hecho mano de ironía en algunas ocasiones, pero tampoco tuvo reparos en mostrar su enfado, especialmente, como comentábamos, ante las preguntas del fiscal, con quien por lo visto las desavenencias vienen de atrás. El acusado incurrió su sin algunas contradicciones, como por ejemplo en si había dado o no polvos blancos a Asunta. Hoy fue tajante y, a diferencia de lo que dijo en su momento, aseguró no haberse los dado jamás ni tampoco Orfidal. Además, manifestó tener numerosas lagunas mentales que achacó al shock de haber perdido a su hija. Más adelante, a preguntas de su letrada, aseguró no haber pegado jamás a su mujer. Y ya al final de la jornada vimos el único momento de debilidad de Alfonso Basterra. Fue cuando su abogada le mostró fotos de la niña. En ese momento se tapó la cara, agachó la cabeza y quienes estaban en la sala aseguran que lloró. El 27 de septiembre yo llevaba seis días llorando, sin parar. Ante mi perplejidad, el 25 de septiembre, miércoles, la policía me detiene. Me pasó dos días en los calabozos de Lonzos, en un lugar donde no viviría ni una rata. El tiempo que dormí en esas dos noches no se cuenta por horas, se cuenta por minutos. Entonces, si se puede practicar un mínimo de empatía, entenderán que yo no estaba en el 27 de septiembre en unas condiciones, ya no voy a decir exigibles, ni tan siquiera mínimas, para hacer una declaración coherente. Pues si dije eso, ¿cómo le voy a decir que no fue así? Pero recuerde previamente lo que le acabo de contar. Si es capaz de practicar, repito, un mínimo de empatía. En unas cosas que a mi juicio me sorprenden, pero bueno, usted sabrá su trabajo. Podemos decir asunta, dejémonos del cadáver, ¿de acuerdo? Se lo agradezco, es un rasgo de humanidad que le pido, nada más que eso. Después de que ha salido todas las demás... La línea, se tomarán imágenes del fondo de la sala y no de las pantallas. Ahora nos preocupamos de la imagen de la línea. A continuación, uno de esos contartulios, repito, de esos estercoleros informativos, dijo Este, en referencia a mí, se cree muy listo, pero las va a pagar. Tremenda afirmación. No sé si usted tiene familia, tiene hijos o no los tiene, pero no sabe lo que es perder un hijo. Es algo tan sumamente desgarrador que no se lo deseo ni mi peor enemigo. Su prioridad era encontrar a la niña. Es que le repito, no es la misma situación estar comiendo tranquilamente con tu hija, haber desayunado previamente o que te digan que la han asesinado. Creo que hay un cambio significativo. ¿Cuál era su prioridad en ese momento? ¿Y usted cuál cree que podría ser? Pues encontrar a mi hija, vamos. ¿Cuál que podría ser? ¿Y a lo mejor una partida de póker con los policías o qué? Es que me parece tan absurda la pregunta. Grandísima diferencia en ese tono de la declaración de Alfonso Basterra con respecto al que ayer podíamos ver en el caso de Rosario Porto. Siguiendo este juicio con detalle ha estado nuestro compañero de La Voz de Galicia, Juan Capeans. Juan, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Buenas tardes, ¿qué tal? Tú sí que has estado en la sala y tú nos puedes transmitir esa diferencia entre la actitud de Alfonso Basterra y la de Rosario Porto. Nosotros la hemos visto desde luego completamente diferente. Sí, yo creo que la actitud es diferente porque el estado de ánimo es diferente. Pero creo que las formas no tienen que ver con el fondo. Y jurídicamente probablemente tienen unas reacciones muy parecidas. No se acuerdan de determinadas cosas, no saben, niegan cuestiones estratégicas del juicio que serán analizadas más adelante y evidentemente las formas son muy llamativas, las de Basterra. Digamos que los gestos de Rosario también tienen su importancia, pero jurídicamente al final no se juzgan ni los llantos, ni las ironías, ni otro tipo de cuestiones. Se juzgan los hechos. Claro, se ha hablado mucho en las últimas horas de si esto podría ayudarlo a perjudicar. Estamos hablando de más allá de que lo sienta o no, que eso no lo sabemos, estamos hablando de estrategias de defensa, claro. Sí, evidentemente. Yo creo que es muy pronto para hablar. Queremos juzgar un interrogatorio. Y un interrogatorio es solo una pequeña parte de toda esta causa, de una vista oral que va a durar más de 15 jornadas, muchísimas horas. Y bueno, es cierto que ha habido intervenciones, incluso algunas de las partes con dureza, otros han creído que no son lo suficientemente intensas. Yo creo que hay muchos círculos abiertos que se van a ir cerrando. Esto no se trata de cerrar ni de ajusticiar en un solo día. Son 15 días y en las conclusiones yo creo que habrá cuestiones muy interesantes. Juan, hoy ha estado de nuevo en la sala el famosísimo Orfidal. De nuevo, contradicciones. Recordemos que Alfonso Basterra decía el 27 de septiembre de 2013 que sí le había dado unos polvos blancos a su hija. Ayer Rosario Porto después también lo confirmaba. Ahora Alfonso Basterra vuelve a decir que no. Todo gira en torno a quién le suministró ese medicamento a la niña, ¿no? Pues efectivamente. Eso sí que es una de las cuestiones importantes. Y es una de las cuestiones porque las que les van a preguntar al jurado una vez finalicen todas las exposiciones y pasen todos los peritos y los testigos. Eso sí es importante. Quizás algunas cuestiones y algunas opiniones que ha vertido hoy Alfonso Basterra, por ejemplo, no tengan ninguna relevancia jurídica. Y sin embargo, la de Orfidal, su contradicción, algunas cuestiones que no ha respondido. O sobre todo, y ha sido evidente que todas las partes, sobre todo la acusación, la fiscalía, han insistido mucho en el minutaje de su vida los días anteriores y el día de la muerte de la Junta. Quiere decir que en los próximos días veremos a testigos que podrán decir cosas a su favor o en contra. De eso se trata. Juan, seguimos hablando en un instante. Vamos a escuchar estas declaraciones de Alfonso Basterra sobre el suministro o no del Orfidal a su hija. El día de los hechos, 21 de septiembre del 13, ¿usted le dio Orfidal a su hija? Por supuesto que no. ¿Sabe algo sobre quién se lo pudo dar? No. Le tengo que preguntar lo mismo respecto de los episodios anteriores. En los episodios anteriores, ¿usted le dio Orfidal a su hija? Por supuesto que no. ¿Sabe algo respecto de quién se lo pudo dar? No. ¿Usted le dio en alguna de estas ocasiones unos polvos blancos a la niña? No, por supuesto que no. Le repito que yo nunca le di nada que no se le pudiese dar. Cuando fue preguntado al respecto en la fase de investigación, ¿usted justificó que estos polvos blancos serían lo que le había recetado Sabela Martínez? ¿Se refiere a la declaración que hice el 27 de septiembre de 2013? Sí. Sí. Le dieron ese medicamento meses antes. Yo me enteré de eso en prisión y ante mi sorpresa, a través de un auto, precisamente de esta audiencia. Y yo sigo sin salir de mi asombro. ¿Cómo pudo tomar ese medicamento la niña? ¿Si sabe alguna explicación de eso? Y si sabe, lo ha dicho, la persona que igual se lo pudo dar. Pues le voy a pedir un favor. Si la encuentra, tráigamela inmediatamente a mi presencia. Porque yo soy tan interesado o más que usted en conocer la identidad de esa persona. Así hablaba Alfonso Basterra del asunto Orfidal. Pero Juan, en esa actitud de Alfonso Basterra, nos ha llamado mucha atención la preocupación o las constantes menciones que ha tenido a la imagen que se han transmitido de los padres. Decía, se nos ha hecho parecer monstruos. ¿A ti qué te parece? Pues sí, parece que es un tema que lo tiene bastante obsesionado. La cuestión de los medios de comunicación en general, ya desde el primer día, y ya lo comunicó su abogada. Y en general, pues todo lo que se ha dicho de ellos siempre venía acompañado de gestos de desaprobación, como que no le gustaba. Y hoy, bueno, ya terminó de decir que los han presentado como monstruos y que incluso han amenazado su integridad física en la cárcel al acosarlo de pederastia. Nombró concretamente un canal y un programa de televisión que denominó como estercolero informativo. Le ponían muy nervioso también cuando le mostraban fotos, unas fotos de las que se ha hablado mucho de Asunta, con diferentes disfraces o no. Y en las alusiones que se han hecho, decían diferentes informaciones sobre que él podría haber sido un pederasta. Sí, efectivamente. Yo creo que eso fue uno de los momentos más tensos en el primer día, en el segundo. Y incluso Rosario Porto se le pudo ver muy afectada por la proyección de esas imágenes, que efectivamente están abiertas a la interpretación. Tampoco sabemos cuánto va a incidir la acusación y la fiscalía por esa línea, pero desde luego ahí están y fueron muy duras y la verdad es que la tensión fue evidente en la sala. Esto que van a ver es lo que decía Alfonso Basterra sobre esas fotos de Asunta con diferentes disfraces. Las fotos donde ella aparece en la cama envuelta en la sábana y las que aparece con otra sábana tipo momia, ¿me puede decir cuál es el contexto en el que se hacen esas fotos? Recuerdo que habíamos visto, no sé si era un programa sobre el antiguo Egipto y los faraones o una película de Disney que también hay un faraón. Era una niña tan sumamente imaginativa que lo primero que se le ocurrió después de hacer eso fue coger, envolverse y pamba, y ponerse así como un faraón. Si han visto las imágenes que hay en los móviles y tal, de Águila Roja, por un ejemplo, es que era calcada. Las otras fotografías en las que ella está con la vestimenta del ballet y el maquillaje del ballet. Día de la representación de la Escuela Ballet San Clemente. Entonces las niñas se iban vestidas como si fuesen bailarinas de un cabaret. Yo lo primero que pensé cuando dijeron todo esto en la prensa, y por cierto me acusaron de pederastia a mí, que no se pueden dar una idea de lo que es ser acusado de pederastia en prisión, porque se me pusieron aquí, porque yo creía que me mataban. Esas fotos, llegamos a casa y antes de meterla en la bañera, porque había que meterla en la bañera, venía sudando, y desmaquillarla. Siéntate ahí, venga, unas fotos. Te recuerdo. ¿Quién no tiene unas fotos de su hijo o su hija en la bañera? Dos imágenes que están extraídas de uno de los móviles del señor Basterra. ¿Ven la fecha? Mire. ¿Ya se pueden retirar las imágenes? Sí, ya se pueden retirar. Más declaraciones de Alfonso Basterra. Juan, la última pregunta. ¿Tiene que sorprendernos de algún modo que la sesión de hoy haya sido mucho más corta que la de ayer en la que declaraba la madre de Asunta? Pues no, yo creo que tiene que ver con el intento por parte tanto del juez como de todas las partes de ser muy didáctico en la exposición de hechos y en la contextualización. ¿Por qué? Porque hay un jurado, un jurado popular, algo que no es habitual en muchos juicios. Por lo tanto, yo creo que ayer, el primer día, digamos, hicieron un esfuerzo muy grande en ese sentido. Hoy se dan cosas por sabidas. El juez Jorge Cici insiste en que no se repitan preguntas para darle celeridad a la vista y yo creo que la clave ha estado ahí, no en otra cuestión, porque la verdad es que han respondido cuestiones similares y no creo que tenga nada que ver. Juan Capeans, compañero de La Voz de Galicia, como siempre, gracias por tus opiniones y por tus informaciones. Tú que has seguido el juicio desde dentro de la sala. Muy buenas noches. Gracias a vosotros. De nuevo, se ha profundizado y mucho en la jornada de hoy sobre la relación de los padres de Asunta, sobre la relación que sus padres tenían con la pequeña. Ha sido así, ¿verdad, Lucía? Pues ya vamos a seguir escuchando algunos fragmentos de la declaración que esta mañana ha realizado Alfonso Basterla. La Fiscalía ha esgrimido como argumento que los padres de Asunta mataron a la niña porque les estorbaba. Sigue en el aire el móvil del crimen. Alfonso ha existido una y otra vez en que la pequeña era uno de los motores de su vida. Cualquier minuto, por poco que fuese, estar con mi hija para mí me daba la vida. ¿La llevó usted a clase en esta ocasión? En esta y en el 99% de las ocasiones siempre le llevaba yo a la niña. Era muy bromista, le gustaba. Yo con ella me lo pasaba francamente bien. Estaba todo el día jugando con ella. Mi niña siempre se reía de que anduviese con esa carraca. Vuelvo a incidir en que cualquier pequeño momento que yo pasase con la niña para mí era muy agradable. Alfonso Basterla relata que los días que estuvo detenido en Lonzas fueron un auténtico calvario. Dice que allí, lo escuchábamos antes, no vivirían ni las ratas. Y que si hay contradicciones entre su declaración inicial y la que hoy ha hecho es porque estaba en estado de shock. Me llama Rosario a eso de las nueve y media para decirme que se la ha hecho un poco más tarde y tal, que se ha retrasado la cosa. Me pregunto si ya está la niña allí cenando. Yo dije, mire, la niña no está aquí. Me dice, pues estará llegando. Le dije, bueno. Pero como estuvimos unos minutos más hablando, a un momento dado le dije, oye, mira, llevamos ya cinco minutos hablando y la niña no está en casa. Entonces yo me empiezo a poner un poco nervioso porque era una niña, además, era sumamente obediente. ¿Antes de esa llamada usted había salido del piso de usted? No, no, ya le he dicho antes, creo que en dos ocasiones, que no me moví del piso en toda la tarde. ¿La versión que daba Rosario era que la había dejado en casa y ella se había ido a hacer una serie de recados y en concreto por los bañadores? Eso es lo que me dijo, que tenía que ir a Decatón a comprar una bola, que la había pedido la profesora de ballet para que las niñas hiciesen, además de ballet, pilates y tal. Es que me interesa corroborar si esa era la versión de Rosario en el momento inicial, en esa noche, con los funcionarios. Vamos a ver, yo no sé si eso se lo dijo en esa noche o al día siguiente. Es muy sencillo. ¿Cuál era la versión de Rosario con los funcionarios esa noche de lo que había pasado con la niña? A usted le parecerá muy sencillo, como cabe decir, pero es que a mí no me parece tan sencillo. A mí mi única preocupación era saber dónde estaba mi hija. Yo no sé si Rosario se lo dijo en ese momento, se lo dijo al día siguiente o dos días después. Yo no sé lo que hablamos. Yo lo único que leí era... Estaba histérico. Empecé a fumar como un descosido. Alfonso respondió también a las preguntas del abogado que le hizo la madre de Asunta, Gutiérrez Aranguren, que fueron enfocadas básicamente a analizar el perfil de Rosario como madre y a poner en valor su figura. La custodia, pues supongo que, como dije anteriormente, teniendo en cuenta que yo creo que no hubo oposición ni por una parte ni por la otra, ni a recibir o dar dinero ni nada, porque desde el primer momento Rosario me manifestó que la vas a poder ver siempre y cuando quieras. A lo cual, quiero decir, yo no me puse a que la niña viviese con su madre. Era absolutamente lógico. Era el espacio vital de la niña. Rosario Porto fue, a mi juicio, y así lo sostendré siempre, la madre que toda niña hubiese deseado tener. Creo que con eso he dicho bastante. Gracias. Más que nada para no estender. A partir de ahí, saque usted sus conclusiones de esa frase. Repito, fue la madre que toda niña hubiese deseado tener. La casa de la familia de Rosario Porto, en Montouto, es considerado el lugar del crimen. Allí se cree que Asunta fue asesinada por asfixia. Las entradas y salidas de la madre de esa casa el día del crimen son un misterio, pero días antes de la muerte de Asunta, alguien estuvo ya en esa casa. La investigación cree que pudo tratarse de un ensayo del crimen. El 17, ¿la niña pasó la tarde con usted? Pues no lo recuerdo, la verdad, no lo sé, no lo recuerdo. No lo recuerdo, no lo recuerdo. Puede que sí, puede que no, no lo recuerdo. ¿Subió usted a Montouto? ¿El 17? Sí, no, la tarde. No, no, para nada. No tenía ningún motivo para subir, pero este no... ¿Subió usted a cambiar los absorbe de humedades la tarde del 17 a Montouto? No, fue la mañana del viernes 13 de septiembre, me acuerdo de la fecha, porque es viernes 13. ¿Recuerda que ayer vimos en un documento que pedía exhibir que el martes 17 se había desconectado y vuelto a conectar la alarma en Montouto? Sí, sí, sí. ¿Fue usted el que subió a Montouto? No, no, yo no estuve allí ese martes 17. ¿Sabe quién fue? No, no tengo ni idea. No tengo ni idea. Es más, ayer me quedé muy sorprendido. ¿Alguien llevó a Asunta allí ese día? No, no tengo ni idea. Y mucho menos que mi hija fuese a Montouto allí. Le repito, ayer me quedé un poco sorprendido, pero no tenía conocimiento de ese dato. El abogado de Rosario Porto calificaba esta declaración de Alfonso Basterra como de sincera y sentida. Justificó su tono desafiante por la tensión del momento y reconoció que hasta ahora no ve ninguna prueba contra el padre de la niña. Gutiérrez Aranguren también aseguró que Rosario Porto no tenía nada que temer de la jornada de hoy, aunque se derrumbaba al finalizar la sesión. Yo entiendo que es una declaración bastante coherente, bastante detallada, no se negó a contestar a nadie. Yo creo que fue respecto a todo el mundo sin perjuicio de que yo comprenda, de verdad, que una persona que le hace una imputación de esta naturaleza de haber matado a su hija, yo creo que tiene que estar indignado si realmente se siente inocente y yo no veo nada que haya en el procedimiento que lo pueda involucrar. Cualquiera que diga la verdad, y habrá gente que venga a decirlo, incluso testigos de la acusación, dirán que Rosario Porto era la mejor madre que había. De manera que no es nada que se deba un favor para tapar miserias. Ahora se acaba de derrumbar ahora mismo, y ya le pasó ayer al salido del tribunal. Es una persona que lo verán, que tiene una dificultad para expresar sentimientos en ciertos momentos y sobre todo en público. Se acaba esta primera semana del juicio, una semana que ha sido intensa, no solo porque por fin se ha constituido el jurado, sino también porque hemos podido escuchar a los dos únicos acusados, los padres de la niña. A partir de ahora, punto y seguido, porque desde el lunes pasarán por estos juzgados de Santiago un total de 120 personas en calidad de testigos y de peritos. Para que se haga una idea, tan solo el lunes escucharemos 14 testimonios, entre ellos el de la persona que encontró el cuerpo de la niña en la pista forestal de Teo, o el testigo que vio a Abasterra acompañado de Asunta la misma tarde de los hechos. Son los próximos pasos de un juicio que se prolongará hasta el próximo 21 de octubre. Quedan, por lo tanto, muchas jornadas de juicio, testigos importantes, los que declararán el lunes, como decía nuestra compañera, pero no son los únicos testimonios que vamos a escuchar, ¿no, Lucía? Solo acaba de empezar este juicio. Queda mucha tela que cortar en una vista que se va a extender a lo largo de aproximadamente 40 días y que se concentrará en este mes de octubre, que acabamos de empezar. El martes día 6 será el turno de los funcionarios, de la policía, desde los agentes que participaron en los registros hasta los que analizaron las cámaras de seguridad, pasando por los que realizaron la inspección del vehículo de Rosario o los que atendieron a la madre de Asunta en comisaría cuando ésta fue a informar que no a poner denuncia del episodio supuestamente ocurrido en el domicilio familiar la noche del 4 al 5 de julio, ese presunto asalto cometido por un ladrón. La jornada desajurrada culminará con el testimonio de la madrina de la niña. Día 7, miércoles. Están citados a primera hora de la mañana la empleada doméstica y cuidadora de Asunta, la madre de una niña, compañera de colegio de la pequeña, un testigo del episodio de intoxicación que habría sufrido la hija de Rosario y Alfonso y a partir de las 12 del mediodía, su profesora de ballet, un testigo de la farmacia en la que compraban Orfidal, el médico de la familia y el pediatra de Asunta. Al día siguiente jueves llegará el turno del llamado hombre del semen, cuyos restos biológicos aparecieron en la camiseta que llevaba puesta Asunta el día que fue encontrada muerta. La defensa de los acusados aprovechó para inculparlo, otros hablaron de intoxicación en laboratorio, asegurando que esta persona nada tiene que ver con el caso. También hablarán empleados de un centro comercial de Madrid y el camarero de un bar de la capital, la coartada del hombre del semen, que estaría en la capital y no en Galicia, cuando pasó todo. Las dos jornadas posteriores se dedicarán a tomar testimonio a los testigos propuestos por los dos acusados, por Alfonso y por Rosario, y los seis siguientes a las pruebas periciales, el forense de Limelga, los peritos que cuestionaron el informe del Instituto de Medicina Legal de Galicia, criminalística, química, guardia civil y un largo etcétera, Gladys. Les aseguramos que quedan muchos días para hablar del caso Asunta. Nosotros volvemos en unos minutos con más que contar sobre este 2 de octubre. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!